Ya me partieron el corazón, chica Por eso estoy seguro en un nuevo fita Sonriendo a pachas, sacándome hachas de la espalda Y mariposas de la tripa Cada vez noche más larga lo vi venir Como historias de amor que empezaron por el film No, baby, la de mi vida fue otra actriz Parecía inocente pero sabía la niña Así dejé de latir de un segundo a otro Y volví a mi mundo donde querés ser delito Juro que esta vez no salgo Porque confiar en alguien sería fallarme a mí mismo A ir en su vómito, ya lo he hecho todo Partiendo por la mitad como la caja al bombo A base de malos tragos hicimos tratos con el diablo Para alcanzar el cielo más próximo Aún tengo marca de dientes en mis manos Por dar de comer al perro equivocado Ojos amoratados y alas cortadas aunque joda La suerte no estaba de nuestro lado Vivimos soñando al raso salir del paso Cargar el peso aliviar el daño Esa ruleta mira con el gatillo fruncido Y la verdad no sé si quiero evitarlo Y Taka se aleja y tengo los pies cansados De batear las piedras del camino Somos monedas al fondo del pozo Esperando deseos que no sé si serán cumplidos Subió al mismo ritmo que bajó Diciendo adiós como a la fe a Dios ¿Lo entiendes? ¿No? Dead by guns, beat by guns Ya no queda cuenta nueva pa' tanto borrón Marchó lo que valoramos demasiado tarde Las cicatrices tan solo pueden taparse Intentar aunto engañarse Llenar el teatro de atrezo Esperando que alguien los queme Y así seguir como Dante Sin norte Con el ánimo dará toca ser fuerte A donde quiero ir no hay pasaporte O si lo hay al menos no lo compran tus billetes Libres entre gridetes como Monroe Mi música son ropa los que sufrieron como yo Fondo del hoyo no hay luz ni sol Solo aquel aster, aquel globo que nunca voló Life fast, die young ¿Cuántos años y sueños habrá matar el despertador? El karma no sabe de justicia Pero paga los caprichos con lo que no robó Es falso Tu otra personalidad intenta que te centres en la otra cara de la moneda Y es aquí, es la verdad Ahora, por favor, dame fuego Pero, por favor, Seite Tres pensé Tres pensé Todo el intertwinto Lace Pânel Laces Todas las patrillas Tres pensé Ki Gracias.